Gracias por ver el video Vamos a hablar justamente de eso porque hay mucha gente que quiere empezar hoy en día y hay mucha gente que ya tiene mucha trayectoria en el mercado pero siempre grababan en un estudio de pero nunca tenían equipos propios con el cual tenían que grabar y han tenido que adaptarse a pesar de los 20 30 años que han tenido en el mundo de la locución de la publicidad de la radio no han tenido equipos no han contado con equipos increíble miren imagínense ustedes y ahora han tenido que invertir pero hoy en día no se puede invertir por invertir sobre todo porque el tema económico pues es una relación que hay que tomar en cuenta y a esto lo vamos uniendo el tema de calidad y resistencia en el mercado si bien cada vez que hablamos con ustedes les digo si van a invertir en un micrófono pues traten de hacer todo lo posible para invertir en un micrófono que? porque el micrófono dura full tiempo si tú no sabes el micrófono dura full tiempo podrán no se matar 100 interfaces de audio podrán morir 100 computadoras pero el micrófono sigue entonces hay que pensársela bien hablábamos un poquito de la textura de la voz que micrófono te conviene si tienes una voz muy grave una voz muy aguda y también educar la voz para el micrófono porque cuando empezamos siempre decimos ay mi voz no me gusta y es porque nos falta educar un poquito la voz que suene un poquito y que se adapte recuerde que el micrófono es un este oído y por tal tenemos que hablarle así con esa dulzura para que el micrófono cate y vamos a poner aquí estamos monitoreando si estamos bien al aire recuerden comentarios sugerencias en la parte de comentarios van haciendo las consultas que tengan necesario hoy nos hemos contactado bueno en esta semana hemos programado ya una entrevista con daniel cueva quien es gerente de ventas y marketing de easa porque easa vamos a conocer un poquito de esta empresa tenemos aquí nuestro ponche ya para verlo en doble pantalla mi querido daniel gusto poderte saludar que tal como va como va quito un poco frío pero ahí vamos con los mejores ánimos desde acá muchas gracias por la invitación un gusto saludarte ya teníamos mucha hambre de hacer una entrevista así porque si bien hemos conocido un poquito la trayectoria de muchos profesionales en el tema del manejo de la voz de respiración de publicidades y todo ello pero si se nos hace muy interesante dentro de todo ello la parte técnica porque como ya escuchaste hay muchos que han tenido que moverse a la parte técnica a pesar que no sabían o si sabían o no tenían equipos en casa entonces danny este preséntate un poco de quién eres tú luego vamos a hablar un poco de la marca y qué podemos encontrar claro 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 y mi nombre es daniel cueva yo como les comentaba hace un momento soy gerente de marketing y de ventas en la empresa easa nosotros somos distribuidores de algunas marcas de audio profesional hoy hemos de hablar un poco acerca de eso estudié ingeniería en sonido y acústica he trabajado dentro del centro de audio desde que tengo uso de razón básicamente porque la empresa es una empresa familiar entonces yo crecí en medio de todos estos equipos me apasiona totalmente y espero espero y poder aportar con 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 todo lo que pueda para la gente que nos está escuchando y poderles dar una guía de qué equipos son los que podrían utilizar cómo podrían optimizar la inversión porque mucha gente ahorita está empezando como tú comentabas y es interesante que ellos sepan cómo pueden optimizar el recurso que van a invertir si justamente empecemos de ahí vamos a hablar un poquito hagamos de cuenta que yo soy un locutor que estoy formado en el mercado quiero formarme en el mercado pero no tengo nada en casa más que un celular una computadora y hasta ahí estoy cuál es la recomendación básica para empezar hablando de equipos y lógicamente hablando de un presupuesto que se adapte a este empezar porque si bien se puede convertir en una aventura sin saber que puedes resultar al final no puede que a partir de un mes o dos meses yo ya no quiera y ya pues me quedo con los equipos y estaría estaría bien pero qué precio yo podría invertir o qué equipos sabría en el mercado como para ustedes dentro de su empresa para una persona que empieza claro para alguien que que empieza y como tú comentas puede ser algo que continúe o puede ser algo que pare a los tres seis meses o decida que no no es el camino por el cual quiere irse yo les recomendaría el que puedan a ver generalmente para nosotros poder captar el captar la voz de la de la persona del locutor necesitamos obviamente un micrófono y luego necesitamos esa señal del micrófono poderle llevar al computador es decir para esto necesitamos convertir la señal analógica en una señal digital esto lo podemos hacer de dos formas podríamos utilizar una interfaz de audio que es un dispositivo en el cual yo tengo una o varias entradas de micrófono entran de forma analógica y se conectan por medio de usb o firewire o thunderbolt depende la interfaz generalmente usb se conecta al computador y yo ya puedo utilizar cualquier otro software de grabación esa es lo que normalmente tenemos en un home studio en un home studio en un home studio profesional obviamente de una forma más sofisticada pero nosotros podemos simplificar toda esta cadena en un solo equipo que vendría a ser un micrófono que tenga incorporado un convertidor análogo digital y tenga una salida usb esa sería la mejor opción para una persona que quiere empezar o que quiere hacer grabaciones por ejemplo no sé hay mucha gente que está de viaje o está de gira constantemente y quiere hacer cápsulas o pequeñas grabaciones es mucho más portátil el llevar solo un micrófono usb en esto en en esta parte del micrófono usb y en general algo que nosotros recomendamos mucho a las personas es que traten de hacer una una inversión que ya les ya les entregue un sonido profesional o un sonido lo más cercano al profesional porque lo que pasa muchas veces nosotros tenemos opciones en micrófonos usb y nos están llegando me parece la próxima semana en una marca que se llama mxl que es una marca estadounidense muy reconocida a nivel mundial nos están llegando opciones que van a ir desde los 130 dólares y uno va a tener ya un sonido profesional yo invierto 130 dólares conecto mi micrófono al computador y yo ya podría realizar cualquier tipo de grabación es más con este micrófono obviamente esto está mucho más el programa me parece que está más enfocado en 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 locutores pero es un micrófono que tiene una calidad que ya me permitiría también grabar instrumentos una guitarra o una cosa así entonces es mucho más versátil ese sería un buen punto de partida para alguien que está empezando y que no 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 está seguro si es que va a continuar por el camino este del de dedicarse al 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 medio esa es una buena opción 130 dólares y de una marca reconocida porque con los micrófonos es verdad que si es que el micrófono nos puede durar mucho y todo pero sobre todo en este tipo de micrófono como el que yo tengo aquí que ya es un micrófono de diafragma grande es decir la cápsula del micrófono que tenemos aquí al frente es de este tamaño más o menos son muy sensibles a los golpes entonces si es que yo compro un micrófono mucho más económico que este de una marca que no es profesional además de que el sonido no va a ser no voy a tener mucha definición en altas frecuencias no va a tener un buen sonido en la grabación también son mucho más propensos a que por algún golpe o por algún mal manejo puedan tener daños entonces es bueno hacer una inversión de 130 dólares es algo manejable y empezar por un micrófono usb y luego en el futuro podríamos ir teniendo ya una interfaz y tener varios tipos de micrófono dependiendo del sonido que yo quisiera obtener oye y esa es una buena recomendación porque si lo pones desde ese punto de vista este yo como no sé manejar mucho micrófono posiblemente ahora en la pandemia se me ocurra y le echo alcohol de frente que sería un fatal es como que a ti te tienen veneno en la cara porque el micrófono es muy sensible sobre todo si es de diafragma entonces es una buena recomendación es como cómprate algo barato para que eches a perder y luego cuando ya estés más paradito cuando sepas caminar o sepas conducir ya te conduce te compras un mejor carro va bien esa recomendación si y sobre todo es bueno nosotros a todos los clientes les decimos que es bueno hacer una sola inversión es decir ese micro de 130 igual lo voy a poder utilizar a futuro no es un micrófono que yo voy a decir no empecé con este y bueno ahora como quiero mejorar no me suena muy bien tengo que comprarme otro no este es un micrófono que les va a servir tanto al inicio como ya cuando en pie ya cuando continúen con la carrera ya tengan una un negocio establecido tranquilamente es un micrófono perfecto para llevarlo de gira o de viaje claro porque también a ello hay que ver las aplicaciones porque si compras un micrófono con una interfaz posiblemente estás pendiente de tenerlo en un lugar y si compras un micrófono de diafragma de condensador tienes que insonorizar porque si no de nada te sirve que tengas un tremendo caballito de raza y al fin si lo tienes solamente para cargar leñita entonces ese es otro tema también muy interesante el sonido que eso también hay que identificar primero dónde estoy en qué escenario voy a desenvolverme para poder invertir en qué equipo no exactamente no y es súper importante el que nosotros le pongamos atención a toda la cadena electroacústica que se llama que es desde el micrófono pasando por el cable llegando a la interfaz todo es importante yo puedo tener un micrófono excelente no sé puedo tener un neumann u87 3900 dólares y le pongo un mal cable y ya van a notar que no le estoy aprovechando bien al micrófono o igual tengo un micrófono un u87 como les decía 4000 3900 dólares increíble famoso en todos los estudios lo encuentras en todos los estudios grandes lo tienen y qué es lo que pasa tú tienes una interfaz no de buena calidad y no vas a poder aprovechar todo lo que te puede entregar el micrófono entonces es importante revisar de inicio a fin todos los elementos que tú tienes hasta llegar al allá poder grabar entonces qué necesitaría alguien para empezar un micrófono de los que te comento usb que nos están llegando es perfecto y un par de audífonos y están listos para poder empezar ya sean podcast locuciones grabaciones cualquier tipo de cosas qué tan recomendable hablando de audífonos es recomendable invertir en monitores o audífonos eso eso es justamente otro tema que muchas veces es la primera duda de alguien que va a empezar no yo quiero tener un par de monitores porque todo el mundo tiene un par de monitores y en realidad ahí el monitor es una cosa crítica porque es la referencia que nosotros vamos a tener de qué tan bien está nuestra grabación nosotros trabajamos con una marca que se llama Genelec que son monitores hechos en Finlandia son el estándar en los estudios de grabación en estudios de televisión y radio yo tengo justamente ahorita estamos transmitiendo desde desde mi casa pero yo aquí tengo estos que son un monitor muy pequeñito Genelec generalmente vienen en gris cuál es la ventaja de tener un monitor que yo voy a poder tener una mejor referencia de lo que estoy grabando pero es importante que nuestro monitor no nos entregue una respuesta de frecuencia plana porque muchas veces tratan de comprar un monitor no es de tan buena calidad y generalmente estos estos monitores de no tan buena calidad tienen muchos bajos por ejemplo entonces tú haces tu grabación según tú en tu estudio vas a notar que tienes que ya tiene bajos tu grabación lo envías ya a un estudio o envías ya el producto final a la radio o a tu cliente ellos lo van a escuchar en unos monitores en unos monitores ya de alta calidad y no van a tener bajos tu grabación le va a hacer falta bajos por ejemplo y por qué porque tus monitores en tu casa distorsionan la señal y le aumentan bajos no te entrega una respuesta plana no es transparente por eso es importante que si vas a invertir en monitores sean unos monitores que te entreguen una respuesta de frecuencia plana sobre todo en el rango de la voz para el asunto de locución o canales de televisión este aunque es un monitor muy pequeñito tranquilamente ya cubrimos el rango de la voz que la voz no va a tener contenido abajo de los 50 hertz por ejemplo todo lo que el micrófono capte abajo de 50 hertz va a ser básicamente ruido porque la voz no tiene contenido en ese tipo de frecuencias yo lo que les recomendaría es este es un monitor por ejemplo el más pequeño estamos hablando de 345 dólares por monitor es el mismo monitor que por ejemplo utilizan en los canales de televisión que son clientes nuestros desde la parte de edición hasta la señal al aire es la misma marca que nosotros les hemos vendido si yo necesitaría decidir si me voy o no por un monitor yo les diría a menos que ya nos lancemos a un monitor de una gama media alta mil veces preferible tener un buen par de audífonos es mucho más barato invertir en unos audífonos que pueden ser por ejemplo estos son unos HD 280 de Sennheiser es básicamente un estándar lo vendemos mucho para sonido en vivo, radio es un audífono que si no estoy mal debe estar bajo los 130 dólares por ahí unos 127 incluido eBay esto me va a entregar una mejor referencia que unos monitores de a 200 dólares del par que de ley van a distorsionar la señal entonces preferible un buen par de audífonos hasta que podamos invertir en unos monitores ya de una gama media alta o alta como en el caso de Genelec oye también hay que sumarle algo ahí porque si vas a estar en la sala de tu casa trabajando con unos monitores haciendo bulla o a los vecinos o también la otra es que a veces tenemos monitores y estamos con los monitores aquí o sea aquí a medio metro de la oreja porque también ¿cuál es la dimensión recomendable para utilizar digamos que medianos monitores parlantes o bocinas aquí en el estudio? Claro, no eso es una es igual una cosa súper importante el que nosotros analicemos primero qué tipo de uso le voy a dar qué tipo de contenido voy a reproducir voy yo a hacer por ejemplo solo locuciones de jingles o voy a grabar solo voces o los voy a utilizar por ejemplo para monitoreo para mezcla de películas para postproducción o lo voy a utilizar para poder mezclar contenido musical canciones e incluso cuando estamos en esta área qué tipo de géneros voy a hacer porque si yo voy a mezclar música electrónica reggaetón necesito mucho contenido de bajos pero si voy a hacer cosas más acústicas no sé boleros cosas así si bien tienen un contenido de bajas frecuencias no es tanto lo que necesito ahí es súper importante en el que nosotros chequeemos la distancia a la cual van a estar mis monitores porque de la distancia de los monitores va a depender el nivel de presión sonora qué tan fuerte van a sonar en la posición de mezcla el tipo de contenido que voy a reproducir yo por ejemplo aquí en mi casa tengo un mini mini control room y ahí yo tengo el monitor más pequeñito de Genelec con un sub bajo igual muy pequeño y yo ya tengo cubierto todo el rango de frecuencias que necesitaría para poder hacer alguna mezcla o premezcla de contenido musical entonces depende mucho no es bueno dejarse llevar por el tamaño del parlante eso es muy común que viene el cliente y nos dice no mira yo tengo mi pana que él él tiene unos monitores de 8 pulgadas y necesito 8 pulgadas tiene que ser 8 pulgadas y uno le pregunta bueno y tú qué haces no yo no sé tengo quiero grabarme mi voz y mi guitarra es algo así acústico de gana 8 pulgadas no necesito bajas frecuencias igual vuelta a lo mismo yo prefiero gastar e invertir en un excelente monitor más pequeño que me entregue una calidad más alta en el audio a invertir en un monitor grande que no suene bien eso es súper importante buenísimas recomendaciones que vayan tomando apunte por favor y no lo estamos diciendo por decirlo porque prácticamente es un proceso de años y años de experiencia más que estudiar lo que sí es importante pero también es la prueba y error que uno ha tenido en el paso del tiempo entonces bueno ya vamos a hablar un poquito de marcas porque si bien para nosotros era común Schurr Sennheiser Beringer entre otras marcas más en el mercado pero vemos que esta empresa ya se trabaja con unas marcas que por lo menos para mí son nuevas no conocía del Selectronic por ejemplo yo no conocía del Warm pero antes de eso vamos a comenzar a revisar quienes están conectados saludos a Gina Marco Alitar saludos a Gabriela Darwin dice Marcelo Ramírez Warm está dando muy buena calidad éxitos voy por los de Genelit de 5 pulgadas dice que bien Bosco Lenin saludos a Danny Córdoba ¿cuánto puede costar unos Genelit de 5? el de 5 pulgadas un segundo para chequear en Genelit claro en Genelit tenemos desde 345 dólares del 8010 hasta monitores de más de 8000 dólares cada uno el que les recomendaríamos sería el 8020 que está por los 525 dólares más o menos ¿el par o uno? cada uno cada uno exactamente pero la ventaja es esa si es que tú haces tu grabación en un Genelit en casa y lo monitoreas con Genelit es muy raro que cuando tú lo mandas ya al cliente a un estudio te digan no hay problemas en la grabación tiene mucho de tal frecuencia tiene muchos bajos le faltan bajos porque el Genelit te va a entregar una señal completamente transparente dice Estefanía Genelit otro nivel pone y vamos a ver Litar dice sería buenísimo que hagas más review dice con esta marca porque es muy bueno el audio de la calidad del micrófono es que un amigo le estaba compartiendo justamente este micrófono con el cual estoy hablando ahora y me dice wow me quedé me quedé con la boca abierta porque el bueno seguidor de Rode pero Rode a mayor precio tiene menos calidad y yo no soy amante de una marca específica yo tengo mi estudio con muchas marcas más abajo dice ojalá te colaboren para que hagas revisado ya vamos a hablar aquí con mi amigo Daniel a ver qué hacemos si no mira lo importante es justamente lo que tú nos lo que tú comentas hay hay muchas veces que es complicado el conseguir información de los micrófonos o no hay mucha gente que hace reviews o que está atrás de invitar a tanto a las personas de las de los distribuidores o de las tiendas como a los ingenieros o a los o a los profesionales de la área por eso a mí me parece excelente la iniciativa tuya y en lo que podamos nosotros apoyar tranquilamente o sea podemos mandar algún micro para que tú lo hagas el review o ese tipo de cosas estamos completamente abiertos chévere chévere te muestro yo no me he casado con ningún micrófono te cuento porque yo siempre estoy moviendo aquí tengo un audix tengo un sure tengo un lewis que poco en el mercado se conoce acá de lewis claro y bueno he ido comprando mientras se puede claro para ubicarlos a necesidades porque no quiere decir que no los ocupo y lo tengo aquí amontonado sino que este mayormente va para la cámara este para presentaciones en vivo cuando me tocan con dos personas en vivo y así sucesivamente porque yo soy muy meticuloso yo a mí no me gusta estar compartiendo micrófono con nadie más a qué punto voy que mi micrófono el cual yo esté hablando se lo dé a otra persona para que hable porque casi viene siendo como el cepillo dental por lo menos yo así lo considero porque hay que cuidar mucho incluso en mi estudio en mi cabina tengo un micrófono aparte para quienes deseen venir a grabar algún tema comercial o otras voces y no sé si esté equivocado mi querido Dani no sé no sé si estoy en lo correcto o porque es importante ese tema claro es súper importante que uno que uno tenga su propio su propio micrófono y una cosa que que hay que tener en cuenta es que hay muchas veces que no le no le no le ponemos no le ponemos mucho asunto al micrófono tanto cantantes o locutores cuando en realidad es nuestra herramienta de trabajo o sea tú miras un guitarrista y él trata de comprarse la mejor guitarra que pueda hay muchas veces que las personas o los profesionales que se dedican a la parte de las voces no le dan tanta importancia al micrófono cuando en realidad uno tiene que ser consistente con el sonido en la parte de los locutores ustedes trabajan además de todos los ejercicios de respiración de y de manejo de voz es muy importante que ustedes puedan sonar consistentes siempre cómo se logra esa consistencia además de todo el entrenamiento vocal de que ustedes tengan una herramienta y se armen de los micrófonos que les permiten entregar el producto que ustedes están buscando entonces y es súper importante el asunto también de que tú dices o sea compartir el micrófono si es un un poco un poco complicado un poco delicado no no es algo así no más al menos en estas épocas no hay chance hablemos un poquito de esas marcas que están que están ay caray que estás presentando tú en la empresa háblanos un poquito porque como te dije ya habíamos dicho una introducción que hay muchas marcas que en nuestro consciente estaban dentro del mercado y que ahora vemos unas marcas que posiblemente para nosotros suenen un poco chinas y tengamos un poco de ese temor de querer invertir en equipos como ellos cuéntanos un poquito de Warn y de las otras empresas de las otras marcas las cual tienes claro mira es lo que tú comentabas siempre siempre uno ha tenido Sennheiser en la mente de una marca alemana de hace muchísimos años de los fabrican los mejores micrófonos que uno puede encontrar parte de Sennheiser también es Neumann que ya viene a ser la línea de lujo donde tenemos micrófonos como el U80 47 como el 47 que son micrófonos que nosotros los hemos encontrado en las grabaciones más famosas en cuanto a la parte musical son micrófonos muy apetecidos pero nosotros también hemos dentro del mercado del audio en los últimos años han aparecido nuevos nuevas marcas que se han vuelto protagonistas en ciertos segmentos por ejemplo el día de hoy déjame ver traje hay una marca la que tú comentabas Warm Audio Warm Audio es una marca que lo que hizo es escuchar todos estos micrófonos clásicos que nosotros que nosotros tenemos micrófonos clásicos que costaban no sé cuatro mil dólares nueve mil dólares tres mil dólares y que eran inalcanzables para la gente que tiene su home studio o que está empezando y lo que hicieron ellos es emular el sonido de esos micrófonos abaratando la parte de abaratando la parte de la parte de fabricación la parte de ensamblaje y también un poco y tratando de buscar cómo pueden ir economizando economizando en ciertas áreas y han logrado presentarnos han logrado presentar ellos unas opciones muy interesantes por ejemplo ahí tú tienes micrófonos que emulan a a leyendas de Neumann que van a costar ochocientos dólares cuando el micrófono en el cual están están inspirados es un micro de cuatro mil dólares entonces Warm Audio es una marca que ha ganado muchísimo prestigio ha crecido de una forma brutal en estos años hay una feria de audio que se hace en Los Ángeles en Estados Unidos que se llama NAMM Show donde van todas las marcas de audio van todos los instrumentos musicales de las demás prestigio y uno veía Warm Audio hace seis años siete años tal vez y era un stand muy pequeñito súper simple y tenían tres dos modelos de micrófonos y ahora es una marca muy grande que ya ha ampliado su portafolio de productos a micrófonos a preamplificadores a ecualizadores siempre pensando en el sonido antiguo en el sonido vintage que uno tiene que es mucho más cálido es una marca que ha entrado muy muy fuerte ahí tenemos algunas opciones desde más o menos el rango de los trescientos cincuenta dólares en adelante es una marca estadounidense que es lo que han hecho ellos para abaratar fabricar en China pero ahora todo el mundo fabrica en China muy pocas marcas son las que continúan fabricando en su país que es lo importante que la ingeniería que el diseño no sea entregado a una marca en China si no sea diseño propio Warm Audio es de Estados Unidos que ellos seleccionan los componentes que van a utilizar abaratan mucho el ensamblar en China por la mano de obra pero te entregan un micrófono con garantía y Warm Audio tú puedes encontrarle desde estudios muy muy famosos grandes a nivel mundial hasta Home Studios otra marca de micrófonos muy interesante es justamente la que la que la que tú adquiriste la de S Electronics y S Electronics es un caso interesante porque es una marca china pero muchas veces uno no es que uno escucha chino y dice no eso no debe estar tan bueno no debe sonar muy bien o tiene las dudas pero Warm S Electronics por ejemplo es una marca china porque el fundador de esta marca resultó que nació en China él era un concertista no estoy seguro si es de cello o violín que hizo mucho de muy famoso hizo mucho de su vida fuera de China y él quiso fundar una una marca de micrófonos que entregue una excelente calidad pero él es chino y lo que hizo es obviamente fabricar en China los fabrican ellos todos los micrófonos de S Electronics son hechos a mano desde el más económico de 130 dólares hasta el más caro tienen series de micrófonos que son que son hechas por ejemplo en conjunto con una marca que se llama Rupert Nib que es de una marca que es muy famosa a nivel mundial hacían consolas de equipos de procesamiento y consolas de audio que te costan más de 300 mil dólares entonces si bien es una marca china es excelente y tú puedes constatar eso en el en el en el micrófono que te adquiriste en el que estás usando el láser entonces nosotros hemos traído al mercado Warm Audio Estados Unidos tenemos S E de China y también nos está llegando ya el para la parte de micrófonos USB sobre todo o micrófonos en el rango de 300 dólares esta marca que te comentaba MXL todavía no la hemos subido a la página web porque estamos esperando que nos llegue ya la importación entonces ese MXL es una marca estadounidense fabrican en China los micrófonos son diseñados por ellos la ingeniería es estadounidense pero para abaratar costos en ciertos productos sobre todo los de más bajo precio obviamente lo hacen en China entonces todas estas son marcas que han crecido en los últimos años pero son marcas de verdad es decir son marcas que no le hacen mucha pelea a ver ellos no se enfocan en el precio ellos lo que hacen es en el rango de 300 dólares por ejemplo hasta 600 voy a entregar el mejor micrófono ellos no dicen quiero el micrófono más barato no eso no no es una no es no es una práctica de ninguna de las marcas con las que trabajamos y también hace poco empezamos a la distribución de una marca que se da Matanoi que es una marca inglesa ellos tienen una opción excelente que sería un excelente micrófono para la gente que está empezando que es justamente hoy traje uno es este kit de aquí les viene el micrófono el modelo es del TM1 precio 135 dólares les viene el araña el shock mount y también viene el antipop y un cable todo eso por 130 y se deban un excelente micro para empezar y es una marca inglesa que tiene una historia de desde hace muchísimos años en estudios de grabación y todo y que lo que han hecho es sacar un producto pensando en el estudio de casa en ese tipo de en ese tipo de cliente con toda la experiencia que ellos ya tenían antes de de los grandes estudios y cosas así estaba viendo la historia de de Selectronic y justamente él él venía creciendo con ese problema de que para tener buena calidad tengo aquí algo de la biografía él se llama Sea Wave Sound no sé si así se pronuncia pero bueno así está escrito y él decía en una entrevista que vi ahí lógicamente tuve que leer los los textos porque está en China o está en inglés tuve que traducir a español y él decía que justamente venía con ese problema de que la gente de abajo no podía tener buena calidad de audio hasta que él dijo pues no entonces yo voy a ponerme a fabricar micrófonos y a vender y hacer el trabajo manual para abaratar costos en temas de industrias y de esta forma las personas de bajo perfil o de bajo rango económico pueden obtener micrófonos a un precio económico hablando de de Selectronic y es el que defendemos hasta ahora porque hemos probado y funciona bien ya habrá otro micrófono que defenderemos en camino porque ningún micrófono es malo sino que depende de la ubicación que le des eso sí porque no vamos a hablar que este micrófono va a ser malo en X cosas sino que es hacia el lugar que quieras conseguir si bien en el Warm tenemos un sonido V-Touch pero puede que a muchos no les guste ese sonido que es así como medio pastosito medio tirado a vinil por decirlo así que más o menos nos tiramos para que tengan una noción imaginaria de cómo es el V-Touch puede que les guste un sonido mucho más claro como el Sennheiser que tiene ahí entonces es solamente cuestión de ubicación sí es súper importante que nosotros tengamos en mente qué sonido queremos porque así para poderles ubicar a las marcas en cuanto a calidad y prestigio tenemos Neumann que es el top 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 tenemos ahí micrófonos de diafragma grande desde 1300 dólares más o menos Neumann que es el top luego tenemos todas las líneas de Sennheiser y un poquito más abajo pero incluso muy cerca para la parte de estudio tenemos Warm Audio S-Electronics y abajo de ellos MXL un poco abajo de ellos MXL y bajo MXL tenemos Tannoy pero es importante que sepamos qué sonido es el que quiero lograr porque igual muchas veces algo muy común que se escucha es no, no luego en la mezcla le arreglo luego ecualizo luego hago algo así hasta cierto punto uno tiene plugins hasta cierto punto uno puede manejar la ecualización pero este micrófono por el que les estoy hablando ahorita es un micrófono muy clarito es muy transparente es muy definido en frecuencias altas y todo si yo quiero lograr eso este que es el MK8 o el MK4 de Sennheiser son perfectos pero si es que yo quiero un sonido un poquito más cálido un sonido más más un poquito más vintage más antiguo más cálido ahí yo me iría por Warm Audio o por Neumann si es que tengo el presupuesto para Neumann a ojo cerrado uno tiene que comprarse un Neumann pero son sonidos completamente diferentes como tú decías no hay un micro malo no es que el Warm es mejor que el MK8 o ese tipo de cosas depende mucho que es lo que yo quiera lograr hay una cosa interesante bueno en internet uno puede encontrar muchísimos muchísimos demostraciones donde te ponen el Neumann te ponen otro micro y otro y otro micro y tú puedes escuchar en la página de Warm Audio también tú tienes una sección en la cual puedes escuchar grabaciones hechas con cada uno de los micrófonos de ellos en la DS Electronics un dato súper interesante de DS Electronics es que si bien es una es una marca de micrófonos que cuando tú entras dices ah no son chinos pero por ejemplo todos hemos de haber escuchado esta banda Coldplay los pianos de 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 alguna no estoy no recuerdo cuál disco pero los pianos de Coldplay se grabaron con un micrófono SE por ejemplo vuelta a lo mismo es cuestión del sonido que yo quiero lograr que cosa si tengo que fijarme en un micrófono que tenga una respuesta de frecuencia balanceada que no sea cargado en bajas frecuencias o en o en algún o en frecuencias medias altas que o que podrían darte a veces un sonido mucho más nasal o cosas así es importante lo que tú dices donde sitúo el micrófono la distancia a la que me voy a poner si es que yo le voy a poner al micrófono muy arriba tal vez voy a empezar a captar mucho más el sonido de un sonido más nasal y otra otra cosa importante son los filtros de antipop es súper importante que usemos el filtro antipop para poder evitar en las grabaciones muchas veces que todos estos sonidos o palabras con P se acentúan y uno en la grabación escucha que es el golpe de aire que no es para nada deseado en la grabación y eso tranquilamente lo podemos mitigar con un filtro antipop ya sea de los de tela ya sea de los de malla o incluso hay un truco que utilizaban en la en la BBC que es al antipop le cruzan un esfero o un lápiz le cruzas un lápiz y vas a ver que se reduce mucho más el asunto este de las P oye buenísimo yo no he comprado nunca un antipop porque si cuesta digamos que algo yo lo que hice fue coger una me compré una tela fui al almacén X de tela cogí una tela lógico que no sea muy cerrada ni sea muy abierta cogí un tambor de esos que uno utiliza para tejer para tejer exactamente y lo puse y ya está y eso me ha aguantado como 15 años ahí está ahí está mira también puedes inventar tela exacto exacto y lo otro está también la educación vocal que tengas también porque yo puedo comenzar a aflojar todo el aire y comenzar a golpear micrófono pero si ya mantienes un control también es que la parte técnica no es el 100% también nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de poder sacar nuestras dotes y poder corregir lo que haya que corregir también porque ningún micrófono es milagroso yo puedo comprarme el Neumann el mejor del mundo que es U87 y puedo sonar como una radio AM no sé y no por menospreciar la radio AM pero tienen esa calidad muy diferente a la que uno digamos que posiblemente está acostumbrado a escuchar permíteme y voy saludando a nos están retransmitiendo por un canal de cable acá en las parroquias de nuestra ciudad del Paraíso de la 14 Santa María Bramadora que es por aquí por la manga del cura ya habrás escuchado algo de la manga del cura nos están viendo en todos esos sectores a través de la señal de cable y dice Andrés Tipán de Fai por favor de Fai no sé qué se refiere me explicas por favor saludos a Joseph desde Ulián ese también un grupo de muchachos que justamente estábamos hablando antes de sonido y le dije pues este es el micrófono que te conviene por precios y por calidad así que y como mayormente se mueve todo por celular este micrófono puede moverse muy bien con el celular Wellington saludos desde la capital Quito también y alguien más nos había escrito aquí desde Babaoyo dice saludos excelente programa a ustedes gracias a ustedes se obtienen conocimientos desde Babaoyo saludos a Cindy en Santo Domingo Stephanie dice excelente Daniel aplausos Dani Córdoba tremenda charla excelente opción felicitaciones a ustedes a ustedes son los a quienes nos debemos sí ¿qué hay de cierto que tienes que probar el micro que mejor vaya con tu voz? sí eso te iba a decir porque ya habíamos hablado un poquito de fijarse de la dinámica del micrófono por ejemplo si hablamos de Dani Córdoba posiblemente tiene una voz muy grave entonces ¿qué micrófono crees tú que le puede convenir a Dani con esa frecuencia de voz muy grave? vuelta lo mismo también en la parte de locución o de los artistas de doblaje por ejemplo es importante que es lo que tú quieras lograr o sea y es verdad lo mejor es tratar de probar todos los micrófonos más o menos una guía de lo que les puedo decir es el mk4 mk8 de sennheiser muy transparentes pero también depende cómo quieres que sea este personaje que tú creas al momento de interpretar una voz si yo pensaría un buen micrófono que en realidad nos ha funcionado muy bien para varios para varios tipos de voz ha sido el mk4 de sennheiser esa es una excelente opción transparente que luego tú luego tú puedes ir modificando en la mezcla con algún algún tipo de procesamiento el mk4 es una excelente opción en sennheiser es un micrófono que está por los 320 dólares lo cual lo hace lo hace una opción viable para la mayoría de aplicaciones y otro que también le podría recomendar es el warm audio el wa47 junior ese es un micrófono que está en los 380 al momento tenemos una promoción me parece que está en 350 cualquiera de los dos son excelentes micrófonos excelentes excelentes micrófonos tal vez por lo que me cuentas yo me iría un poquito por el warm porque si la voz de él es un poco más grave el warm tiene este sonido un poquito más cálido un poquito más apagado si se quiere ver de alguna de alguna forma igual pueden escuchar las grabaciones en la página de warm pueden igual en youtube encontrar muchas demostraciones del mk4 pero yo estaría entre esos dos que bien que bien seguimos saludando gracias por estar con nosotros dice desde loja marco saludos a daniel éxitos o marín saludos desde monterreal gracias carlo carlos dice hola que opinan de los convertidores en 2020 y su calidad convertidores de 2020 que se referirá en específico nos explicas un poquito más carlos para poder llegar a la idea si por favor saludos a marco desde loja nos saludas carlos perdón carlos nos explicas un poquito más a qué te refieres y podemos conectarnos con la idea otra pregunta de seguro nosotros soñamos nos apasionamos por tener un neumann u87 pero me vale un carro me vale tres mil cuatro mil dólares cinco mil dólares dependiendo de donde lo compres que micrófonos que están dentro de su segmento en su empresa posiblemente tenga algo que se parezca y no tanto en el precio claro no mira que cuál sería la configuración que yo recomendaría es más una que yo la tendría para mis grabaciones en casa sería el mk4 de sennheiser o el wa47 que son micrófonos en el rango de 300 y 350 dólares y sí o sí le pondría la interfaz de audio ssl de solid state logic que es una interfaz de audio que está por los 325 y le pondría un par de audífonos de los que te mostraba de los de del hd280 de sennheiser que está por los 130 dólares más o menos entonces esa inversión que estaríamos hablando de menos de 900 dólares ya te entrega una calidad extremadamente profesional con eso tú no tienes que estar ya no necesitas pensar en en ir más allá o en o en que en que en que no vas a entregar un producto profesional ese ya es otro nivel o sea ya son otras ligas tu inversión como te comentaba ya es es algo manejable y ya tienes micro interfaz y y un par de audífonos para monitorear excelentes una cosa interesante de esa interfaz de audio es que solid state logic es la marca insignia en en consolas de audio para estudios de grabación entonces son son consolas de audio que una consola solid state logic que se utilizan en estudios grandes por ejemplo son consolas que están sobre los 300 mil dólares solid state recién nos entregó un producto de una gama de precios relativamente baja con esta interfaz pero en esta interfaz yo tengo un botón que se llama que es un botón que dice 4k que lo que hace es entregarle el sonido a esa entrada de estas consolas que te cuento que están sobre los 200 mil dólares que son clásicos cualquier disco uno coge un disco al azar desde de los años ochentas setentas noventas y más tienes un 80% de probabilidad que ese disco que haya sido un hit a nivel mundial se haya grabado en una SSL entonces esta interfaz es clave incluso yo podría comprarme este micro el Tanoi le conecto a la SSL con el botón 4k y ya puedes y le cambia completamente el sonido se le gana muchísimo yo esperaría igual la SSL me parece que nos está llegando la próxima semana y ahí vamos a hacer unas grabaciones de demostración para que puedan escuchar las diferencias con el botón de 4k activado sin el botón de 4k sin el botón de 4k es un es un preamplificador es un sonido muy transparente completamente transparente prende el 4k y ahí empieza la magia o sea ahí es otra cosa lo que vas a lograr con eso y como te comento no es una inversión brutal o sea ya ahí tú tienes una interfaz con la cual no necesitas ir más allá en calidad es una fotografía con photoshop más o menos ahí va la idea totalmente vamos saludando a por acá nos escribe Wilmer nos dice saludos alguna recomendación de un micrófono para grabación de guitarras o amplificadores para amplificadores de guitarra verás ahí hay algunas opciones yo les voy a dar unas tres opciones que van a situarse y les voy a dar también una una referencia de precios déjame un segundo para encontrarle los precios por ejemplo un micrófono excelente para grabación de amplificadores de de guitarra es puede ser el MD421 que es el que le tengo aquí este es un clásico incluso lo han de haber visto ustedes en en radios en radios pero este es igual es un micrófono muy versátil esto lo utilizan en los estudios de grabación para amplis de guitarra es casi es a ojo cerrado el micro que más utilizan por ejemplo en percusión en los toms de las baterías entonces este es un micro súper versátil estamos hablando de por ahí me parece que 375 dólares más IVA más o menos es un modelo que se hace desde me parece que lleva en el mercado 40 años y es tan bueno que las modificaciones que se les han hecho son mínimas para la parte de voz por ejemplo este tiene una pérdida en la parte de aquí que es una pérdida que nos permite ustedes han de haber notado que en los micrófonos cardioides una cosa que se dame el efecto de proximidad si es que yo me acerco al micrófono la voz se vuelve más grave si yo me alejo del micrófono no notamos mucho esas bajas frecuencias este micro tiene aquí aquí en la parte de abajo un filtro que nos permita atenuar este efecto de proximidad que tiene varias posiciones y nos va a entregar diferente tipo de respuesta entonces esa es una muy buena opción es una muy buena opción luego tenemos también el el E906 de micrófono de Sennheiser que es un micrófono que tiene una forma como de paletita ese es específicamente diseñado para amplificadores de guitarra excelente para amplificadores de guitarra que es un micrófono que está bajo los 200 dólares y ya es de una serie alta de Sennheiser en Sennheiser hay una cosa y es que no tenemos series bajas bajas o sea en Sennheiser no van a encontrar micrófonos por ejemplo para guitarra de 60 dólares o 70 Sennheiser no tiene una línea baja de productos y hay otro que les podría en serie 600 también hay una opción que está por los 120 dólares en Sennheiser que puede ser una una excelente una excelente opción guitarras entonces el MD421 puede ser también el que estamos hablando de 375 dólares más IVA puede ser el E906 que estamos hablando de 200 dólares 195 dólares o también puede ser el E609 que es un micrófono que va a estar por los 125 130 dólares a lo mucho todos hechos en Alemania fabricados en Alemania buenísimo déjame y sigo revisando porque ya el tiempo se nos va muchachos ya vamos a hablar netamente de EASA que podemos encontrar en EASA ya hablamos de la plataforma más redes y contacto directo a ver vamos arriba lo que nos decía Carlos es referencia a la calidad que hemos tenido en todo este tiempo y que se espera para el 2020 en temas de los convertidores y su importancia en el mercado tal vez él se refiere a los convertidores análogos digitales claro eso es un punto crítico porque como les comentaba para nosotros poder grabar tenemos el audio analógico que nos entrega el micrófono y tiene que volverse información digital y ahí hay un paso que es el más crítico es uno de los más críticos y es el convertidor análogo digital es la etapa en la cual entra analógico y se transforma a digital y esa y el preamplificador que es y el y el preamplificador son básicamente las dos cosas que hacen que una interfaz sea buena mala o excelente entonces es algo a lo que hay que ponerle bastante asunto porque como les comentaba puedo tener un micrófono de 4000 dólares en una interfaz de 100 dólares va a sonar probablemente a eso es súper importante que todo lleve la misma calidad y porque lo mismo también nos estaba más o menos la consulta de nuestro amigo Wellington que dice que tal es conveniente conectar una interfaz un preamplificador ayuda a mejorar la calidad por ejemplo un micrófono ROV NT2 más interfaz Scarlett Fruity Loops y un preamplificador Behringer que resultado consigo de toda esa cadena hay una cosa y es igual nosotros siempre todas las marcas con las que trabajamos son marcas profesionales y ahí muchas veces es igual otro mito el que no si le pones un preamplificador eso va a hacer que suene mejor no necesariamente si le pongo un preamplificador de gama baja o de o de o de de una gama de un precio muy bajo como es el Behringer no me va a aportar mucho tal vez no me va a aportar nada que yo quiera tal vez le va a colorear a la señal de una forma que a mí no me conviene porque esa es otra cosa muchas veces dicen no este es un preamplificador a tubos y los tubos suenan hermoso pásale por el preamplificador de tubos yo te diría no a menos de que sea un preamplificador que le va a sumar a la señal por ejemplo en warm hay un preamplificador que está por los 600 dólares más o menos 675 el tone beast se llama si yo voy a tener ese preamplificador que además tiene otras opciones tiene por ejemplo un botón para poder modificar un asunto que es la la impedancia de entrada del preamplificador ese preamp si va a sumarle a mi a mi interfaz a mi sonido al momento de la grabación si es que yo tengo un micro le voy a pasar por un preamplificador Behringer y luego le voy a meter a mi interfaz en el caso de que él decía la Scarlett que por ejemplo ahí yo te diría no el es escuchado no sé qué modelo de preamplificador sea el que esté utilizando pero yo estoy casi seguro que le va a ir mejor conectando directo porque no por tener el preamba tubos tengo que usarle al preamba tubos porque no le va a añadir nada que nada positivo a la señal eso hay que tener muchísimo cuidado muchas veces es preferible conectarle directo a ponerle algo de baja calidad en el medio y además dice nos aporta Dani es que Dani que también nos da ruido nos da al colocar algo de energía intermedio va a generar un ruido extraño que al fin vamos a tener el exacto y al fin del cabo si yo tengo un micrófono no sé de 20 dólares y lo paso por toda esa cadena incluso voy a poder amplificar más como suena de feo el micrófono al llegar a la computadora exactamente o sea si es que nosotros a ver hay una analogía tal vez que nos nos da una imagen clarísima si es que yo tengo una imagen que está pixelada de este porte pero necesito imprimirle en un formato de este tamaño yo le hago más grande igual le voy a seguir viendo pixelado entonces es súper importante que desde el inicio la señal sea lo mejor posible la mejor señal la mejor calidad de señal sea la que yo le meta a mi interfaz porque si es que ya entra una señal distorsionada si es que ya entra una señal de baja calidad es casi imposible que luego le podamos mejorar con el plugin más maravilloso que nos hayan que nos hayan recomendado o cualquier cosa si mi fuente no me entrega una buena señal el resto va a tener la misma calidad de lo que metí al inicio y peor incluso y peor total saludos desde el valle de los chillos saludos amigo Daniel dice Javier mi querido Dani ya el tiempo se nos va y vamos a dedicar estos segunditos estos minutitos más cuéntanos un poquito de la plataforma de EASA tal vez hay cosas que no están por temas de configuración de páginas web sabemos que la programación lleva un poquito de tiempo que podemos encontrar ahí donde los podemos encontrar cuáles son los números de contactos para que no se queden con lo que hemos hablado un poquito más si quieren seguir investigando pues pueden seguir sumando las preguntas directamente con Dani o con otros aquí Víctor nos dice ya me estás convenciendo con la SSL yo sí conocía de la SSL mira con la SSL perdón me tomo dos segunditos con la SSL créeme que no tengo que convencerles de nada o sea tú no meten primero porque trajimos 48 me parece la primera importación y no tienes idea cómo se vendieron de una estaban preordenadas aun cuando la gente no le había escuchado pero sólo el hecho de que era SSL ya marcó hay una hay una un interés de las personas y ahora que ya la escucharon ya la usaron ya empezaron a conversar con sus panas de si le usé la SSL no tienes idea es una o sea es una expectativa muy grande que tenemos con ese producto entren al internet chequeen la SSL es otro nivel por ese precio es increíble o sea la calidad es de una interfaz de 800 dólares entonces ya en la próxima remesa me toca la mía porque yo en algún tiempito yo estuve consiguiendo yo sí conocía un poquito de la SSL yo soy muy tecnológico amante del audio y de la tecnología y estaba justamente investigando y busca y busca y busca SSL y me comencé a revisar videos comencé a revisar la web de la marca y bueno me quedé encantado pero aquí en Ecuador no había cómo conseguirla o por lo menos no conocía a ustedes porque la marca esa SSL recién ahora la están trayendo ¿verdad? nosotros mira nosotros con SSL la vendemos ya hace algunos años es más por ejemplo en Ecuavisa la consola que maneja la señal al aire es una SSL que la vendimos hace unos 5 años puede ser 4 años en la Universidad de las Artes en Guayaquil tienen una SSL para cine que es una consola que en Latinoamérica me parece que hay 2 una en México otra aquí en Ecuador lo que pasa es que antes en SSL para el mercado de estudios pequeños no había tanta o sea es un producto que tal vez no es no es algo que si tú tienes un home studio y estás empezando lo puedes adquirir hasta ahora que ya tenemos la interfaz pero distribuidores de SSL nosotros somos ya alrededor de unos 5 5 años todas las marcas en realidad las manejamos ya hace muchos años Sennheiser es una marca que nosotros distribuimos desde el 2002 que bien que bien excelente oportunidad dice EASA para conseguir buenos equipos y trata de experimentar un poquito con nuevas marcas nos pone por aquí Estefanía saludos a Juan que también nos escribe la calidad final del sonido será igual a la del elemento más turro de la cadena agregar elementos sin un buen criterio puede restar calidad incluso te podría decir que si grabásemos con el micrófono más caro del mundo con la interfaz más cara del mundo y si tal vez no sabemos ecualizar o comprimir el tema del audio en nuestro software favorito también vamos a tener un gran problema así que de nada vale que hayas invertido un millón de dólares ahí ah ya listo vamos ahora si háblanos de EASA donde lo podemos encontrar cómo funcionan ustedes cómo ha sido el proceso de EASA con todo este tema de la pandemia yo voy a ir compartiendo tu página web por si acaso mientras vayas a hablar muchas gracias perfecto si mira nuestra empresa inicia en el 2001 y una cosa que nos hace diferentes del resto es que nosotros somos muy especializados en la parte de audio iluminación acústica no vendemos instrumentos musicales estamos muy enfocados en la parte de audio tanto para estas aplicaciones que hemos conversado el día de hoy home studios de grabación como para sonido en vivo canales de televisión nosotros también una cosa muy chévere del de la empresa y algo que nos nos enorgullece mucho es que nos nos fijamos mucho nosotros en la recomendación en en el soporte que le damos al cliente antes de comprar nosotros en EASA todas las personas que trabajan con nosotros en el área de ventas tenemos tenemos por ejemplo tenemos tres ingenieros en sonido que trabajan con nosotros en el área de ventas tenemos también la persona que nos ayuda en Guayaquil Dani Ruiz él en cambio tiene todo el bagaje de producción musical y de música él es más enfocado en estudio de grabación pero los cuatro le podemos asesorar al cliente más allá de sólo decirte si mira tengo este micrófono y cuesta 300 dólares te podemos decir un poquito o sea lo que hemos topado el día de hoy mira para tu voz tal vez te va mejor este no le pongas un preamp ponle tal cosa combina esta interfaz trata de usarle de esta manera eso es eso es lo que más más aporta en la parte de atención al cliente que las personas que trabajamos en EASA primero nos encanta todo lo que tenga que ver con audio y también tenemos la formación profesional la relación que tenemos con las marcas es directa tenemos certificaciones de las marcas con las que trabajamos somos el único centro autorizado de servicio técnico de Sennheiser hemos hecho cursos de capacitación en las fábricas con cada una de las marcas como nos pueden a nosotros contactar puede ser a través de a través de nuestras redes sociales en facebook y en instagram estamos como arroba EASA S siempre estamos subiendo promociones siempre estamos subiendo contenido siempre hay alguien que te va a responder absolutamente rápido hay alguien conectado ahí también también nos pueden contactar por medio de la página web en la página web se pueden hacer los se pueden hacer los pedidos la forma de pago puede ser a través de transferencia o puede ser también podemos enviarles el link de pagos para que puedan hacerlo a través de la de la tarjeta de crédito nosotros la próxima semana nos está llegando mucho muchos productos nuevos con lo cual vamos a estar actualizando los productos que tengamos en la página web y números de teléfono tranquilamente pueden contactarse al 099 23 86 054 puede ser por llamada o por whatsapp entonces estamos estamos nosotros ahí prestos para poderles ayudar estamos ubicados en quito tenemos también una una un ejecutivo de ventas que está en Guayaquil y hacemos los envíos a nivel nacional no hay problema si ustedes están en el oriente en ambato río bamba tranquilamente enviamos los productos a partir de 150 dólares el envío es completamente gratis y estamos listos para ayudarles así así no sean un cliente nuestro si nos llaman y buscan una asesoría siempre vamos a estar prestos a ayudarles tanto en la parte de audio que hemos hablado hoy como también en la parte de acústica que es algo importante bueno vamos último para no irnos porque si vamos a quedar debiendo esa parte porque es importante la acústica tanto como para escuchar como para grabar es súper importante mira y ahí nosotros justamente por esto de la pandemia hemos desarrollado unos kits hemos desarrollado unos kits en los cuales pensando en el típico tamaño que uno tiene en casa este por ejemplo es un cuarto de me parece que tres por tres más o menos un cuarto típico es importante la acústica porque si no el momento que yo grabe voy a captar mucho el sonido del cuarto vacío a veces cuando uno pone los paneles controla las reflexiones que va a generar el instrumento musical o la persona hablando o cantando y si es que yo pongo un micrófono en un espacio que no está tratado acústicamente voy a captar todas estas reflexiones que se mantienen en el ambiente y no voy a tener una claridad en mi grabación entonces es súper importante la parte acústica para poder controlar para poder controlar este tipo de cosas bueno que bien entonces ahí estamos muchas gracias hemos dialogado con daniel cueva quien es parte de marketing y ventas de easa una marca que para mí por lo menos ahora se me convirtió en una nueva porque no la no la conocía mucho como te decía a veces estamos moviéndonos bajo una misma línea de www.xmarcas.com o a través de referencias con xmarcas ya más populares más conocidas pero que de cierta forma con el pasar del tiempo ya esas marcas muy poniéndolas al nivel patito pues se nos convierte en un dolor de cabeza y mejor como les dije en su momento y como siempre recomiendo en los podcast en cada emisión en vivo y recorrido que hago siempre es mejor cuando pienses en una interfaz y cuando pienses en un micrófono inviértele todo lo que puedas inviértele todo lo que puedas de una forma sabia ya has escuchado hay muchas opciones muy cómodas que en mis tiempos cuando yo empecé niños yo empecé con un micrófono samsung era un micrófono usb a máquina y te estoy hablando de allá por el año 2010 por ahí porque si bien es cierto en ese tiempo no había mucho entrada de mercadería a ecuador y si entraba pues era super caro pero hoy día ya niños y hay muchas cosas buenas en el mercado con una buena calidad precio entonces vayan y consulten con EASA si tienen más dudas así que vayan y consulten ya no nos pregunten a nosotros pregúntenle a los expertos para que puedan asesorarse y lo que más les conviene no háblanos un poquito de este micrófono antes de irnos porque aquí como te dije nos podemos tirar toda la noche hablando y a mí me encanta el tema de tecnología audio mucho más háblanos un poquito de la funcionalidad que tiene este Selectronic láser claro mira ese es un micrófono súper cardioide es decir es muy direccional va a captar solo lo que tenga en la parte del frente y ese lo tenemos al momento con una promoción excelente me parece que está en 100 dólares una cosa así qué es lo que pasa cuando uno por ejemplo va a empezar a hacer a producir contenido y utiliza el micrófono de la cámara o utiliza el micrófono del celular o del dispositivo con el cual esté grabando generalmente estos son micrófonos que captan muchísimo el ambiente y el SE Electronics de láser me permite enfocar y captar el sonido que tengo al frente y rechazar el resto de sonido que me va a venir por la parte de atrás entonces me permite ser mucho más selectivo en lo que en lo que estoy en lo que está sonando por eso es una excelente opción y ahorita hay que aprovechar que todavía tenemos algunas unidades en la en la promoción porque ahorita tú has estado haciendo toda la transmisión con ese micrófono y la verdad perfecto oye incluso el podcast que sale el próximo martes para quienes me siguen la cuenta de YouTube ese podcast lo grabé con esto y lo grabé en el celular o sea acá en un celular común con entrada de jack no un celular de gama alta sino un celular de gama media entonces ya lo van a escuchar y algo que me llamó mucho la atención también de este equipo porque muchas veces podemos escucharlo bien en el celular pero cuando lo tiramos a software la línea de audio si hay una deficiencia pero lo tiré a software este audio grabé en el teléfono ay caray que me pego este ya nos acostumbramos a estar haciendo estas expresiones nosotros cuando grabamos entonces tiré el audio que grabé en el celular cuando edité el podcast y realmente exageré en graves y muy bien exageré en agudos y muy bien estuve exagerando un poquito para ver cómo se va y se va muy bien el audio no pierde nada y no es que me resulta un sonido así medio de 10 dólares es un sonido profesional y en algún momento si tengo apuro de grabar una publicidad me meto al carro cuando ando en la calle y grabo y lo envío desde el celular y yo pienso que van a tener una buena referencia a los productores cuando les llegue ese audio y van a decir ah no lo grabó en estudio pero no y rechaza full el audio vayan por favor a Overvoice Overvoice en la página web punto com o a su vez en YouTube Overvoice en YouTube y Over Mendoza en YouTube también dos canales y ahí pueden ver los revisados que he estado haciendo si voy a hacer otro revisado justamente con esa tendencia grabando al celular tirarlo al software de edición y comenzar a jugar un poquito con ello y que ustedes también se echen un ojito de cómo funciona porque cuando hay que destacar las cosas buenas que tienen los equipos por una calidad precio muy buena y bueno ahora es uno de mis preferidos yo siempre quiero a todos mis micrófonos así que este es otro más bienvenido a mi familia siempre mi esposa me dice usted quiere más a sus equipos que a nosotros le digo no podemos discutir ese tema mi amor así que mi querido Dani un gusto haberte conocido ya nos veremos más por el camino y siempre estaremos ahí pendiente de las actualizaciones que tengan y de todo lo bueno que ustedes puedan entregarnos a nosotros quienes nos dedicamos a la voz y a la parte de sonido ya saben que si hay comentarios por ahí que no he leído vayan directamente con EASA consulten todo lo que quieran ahí está en la página web que es la página web permítanme y les leo la página web está como easa-medio-ec.com así lo pueden encontrar ahí están números de contactos info arroba easa-medio-ec.com y pueden hacer todas las consultas que quieran Instagram Twitter Facebook y ya y ya o sea mi querido Dani un mensaje en esta en esta parte final no mira te agradezco muchísimo el espacio que nos ha dado nos has dado el día de hoy cualquier cosa en la que podamos ayudarte estamos dispuestos totalmente en realidad te te felicito porque hacen falta este tipo de este tipo de páginas este tipo de espacios para poder conversar la la parte técnica también de del del trabajo este y del mundo del audio que bien ya haremos un en vivo porque me estaban consultando con qué software estoy transmitiendo y moviendo toda esta situación aquí que aparecen unas imágenes y otras imágenes ya haré un en vivo directamente con ustedes así sea de 15 20 segundos 20 minutos para no aburrirlos y explicarle cómo tengo todo el setting aquí para poder movernos de sacar la pantalla del doble pantalla luego una pantalla completa luego yo salgo en pantalla completa y así sucesivamente ya haremos un especial ahí estoy en pantalla completa y aquí estoy en doble pantalla miren así de suave ya les explicaré con qué software y cómo lo trabajo todo hemos transmitido nuestro especial del jueves ya saben conversando sobre temas referentes a este mundo que nos apasiona comunicación y hoy día lo hemos querido dedicar al tema del audio y sonido que es la cadena más importante de todos si bien tengo el talento pero esta parte es interesante porque si al productor de la X productora le llega un audio todo chilloso todo mal grabado todo con un sonido a baño pues netamente ni por más buen locutor que seas te va a rechazar entonces esto hay que hacerlo bien ni por más buena entrevista que tú tengas en tu teléfono ni por más buena entrevista que tengas en redes sociales si no tienes un buen sonido la gente va a hacer esto clic sales y busca otra opción más auditiva porque el audio es el 50% de toda la producción que hagas o sea podemos perdonar una imagen pixelada movida pero el audio casi no se perdona así que échelen por favor ojito a eso y nos estamos viendo en la próxima en vivo y en directo a través de nuestras plataformas y listo